El procedimiento que hoy va a levantar Morena es un procedimiento inédito, nunca se había visto en el país. Entonces, hay casas encuestadoras, por ejemplo, que daban la ventaja a Alejandra del Moral en el Estado de México por 8 puntos. Bueno, pues el resultado fue totalmente el contrario. Delfina González ganó. Entonces, no podemos aceptar que casas encuestadoras con carencia de rigor técnico levanten el proceso de Morena. Porque quien gane la encuesta será eventualmente el candidato de nuestro partido el año siguiente. Y bueno, todas las mediciones arrojan que Morena va a ganar la presidencia de la República. Entonces, no es un proceso menos importante del que les estamos hablando hoy.